Un acto de desobediencia civil se llevó a cabo en horas de esta mañana en la oficina de gerencia y presupuesto ubicadas a paso de la fortaleza. El compañero Eliezer Ramos estuvo allí y nos tiene más detalles, Eliezer. Muy buenas tardes, Simari. Lo que ocurrió en horas de esta mañana es que los trabajadores han negociado convenios colectivos y estos alegan de que OGP ha dado instrucciones a las agencias para que no apliquen los beneficios negociados ya en contrato. Aún cuando en todos los presupuestos de las agencias los beneficios están consignados. Vamos a ver el siguiente reportaje. Cinco sindicatos realizaron esta mañana desobediencia civil frente a la oficina de gerencia y presupuesto con el fin de denunciar que Carlos Rivas, actual director de OGP, detiene la implantación de convenios colectivos en varias agencias gubernamentales, incumpliendo con la ley. El señor Rivas, director de la oficina de gerencia y presupuesto, pretende administrar nuestros convenios colectivos y determinar la forma en que se negocia y el lenguaje de los convenios. Cuando ya eso está definido en la ley 45. Empleados gubernamentales afiliados a la Federación Central, a la Central puertorriqueña, la Coordinadora Unitaria, la Unión General y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores bloquearon la entrada de la sede de OGP hasta aproximadamente las 8 y 30 de la mañana. Se trata de miles de trabajadores que están afectados por las decisiones de este señor y que hemos tratado por todos los medios de comunicación tratando de que él se siente y no interfiera de la manera que la está haciendo. Hay unas leyes que ya definen el lenguaje de los convenios colectivos, no tiene necesidad de dar su interpretación la oficina de gerencia y presupuesto. Yo creo que esta situación tiene que tener ya parar, definitivamente paralizarla y que el director de OGP deje de interferir. Está interviniendo hasta con la ley 130, que no tiene que ver absolutamente nada con las relaciones obrero patronales de ley 45. Al lugar llegó el asesor de asuntos laborales del gobernador licenciado Arturo Ríos Escribano, indicando conocer de primera mano los reclamos de los trabajadores. Hay unos reclamos que tienen los líderes sindicales que han hecho en reiteradas ocasiones en nuestra oficina, en OGP, en distintas agencias gubernamentales que se tienen que atender y se tienen que atender con celeridad. Y mi presencia aquí responde a ello. Hemos mantenido un canal de comunicación abierto en todo momento, no se ha cerrado en ningún momento y va a continuar. Esta semana tenemos una reunión, el viernes, si mi mente no me falla, con el director de OGP, con nuestra oficina y los líderes sindicales para seguir atendiendo y darle forma un poco a una solución que entiendo merecen tanto ellos como todos los empleados públicos de este país. Así que en esa medida vamos a seguir dándole continuidad a estas labores y a este diálogo y en la medida en que podamos, pues seguimos sirviendo a esta población. Los manifestantes indicaron no descansar hasta que sus reclamos sean escuchados. Entre sus alegatos indican que el director de OGP ha dado directrices a los jefes de agencia que han provocado la paralización de los beneficios adquiridos de empleados gubernamentales. Como ustedes escucharon al asesor de la fortaleza en asuntos laborales, el licenciado Ríos Escribanos, estos se estarán reuniendo en la fortaleza tan cercano como este próximo viernes a las 4 de la tarde para atender los reclamos del sector sindical. Buenas tardes.